Hoy viene desde Gran Canaria un gran bailarín con ganas de sorprender y de recordarnos a una de las leyendas más grandes de la historia de la música, sobre todo del pop. Señores y señores, hoy nos demuestra lo que sabe hacer sobre un escenario Gus Jackson. El rey del pop continúa vivo y hoy lo visitamos en su nuevo domicilio en Canarias. Michael Jackson vive reencarnado en sus fans más incondicionales, como lo es Gus, un canario de 37 años cuyo único oficio es imitar a la superestrella. Cuando murió Michael Jackson fue un auténtico drama para mí, porque era como el fallecimiento de un familiar cercano. A raíz de eso, paradójicamente, me llamaron de muchas televisiones para acudir y también muchos espectáculos, incluso de Alemania o hasta Asia. Comenzó a imitarlo con apenas cinco años. Ha tenido tiempo suficiente para lograr que su estilo y sus bailes sean exactamente iguales a los de Michael. Tal es así que más de una vez han llegado a confundirlo. Cuando fue a Zaragoza a ver conciertos de Michael, pues se vistió para bajar del avión igual que Michael. Y la gente cuando lo vieron se confundieron que era Michael que iba bajando y echaron a correr y él tuvo que tirar a correr también alante de todo el mundo y esconderse. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a los escenarios y lo hará en el plató de Viva la Fiesta, donde desatará la euforia entre sus fans. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a los escenarios y lo hará en el plató de Viva la Fiesta. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a los escenarios y lo hará en el plató de Viva la Fiesta. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a los escenarios y lo hará en el plató de Viva la Fiesta. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a los escenarios y lo hará en el plató de Viva la Fiesta. Bus, más conocido como Bus Jackson, vuelve a las escenarios y lo hará en el plató de Vivo la Fiesta. Bus, más conocido como Bus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!